Porque después que no, que no les mandé coba Esto va a salir así porque esto no va a ser volumen Esto es una vaina rara que estamos sacando aquí La fuga, la recorcha, lo que sea Así que vengan a hablar Esta canción va a salir así He sido esclavo de tus besos Ahora yo soy víctima de tus recuerdos Cuando moría No sabía lo que hacías Y rompí el silencio Que guardaba dentro Mi corazón te odia y no quiere saber de ti Ya se cansó de esperar a que llegara Fue pasajero lo que sentiste por mí William, el peluquero Y mi gente fuerte del sindicato Carajo Cántalo, cántalo Mi corazón Ahora yo soy víctima de tus recuerdos Cuando moría Mucho sentimiento Carajo Y yo soy el silencio Que guardaba dentro Dice Después de tanto tiempo no pude disimular Y te confieso no te dejamos de amar Hombillita Oye, teme Saludan a Pato Santos El profe Camilo Bacchiri Maifer Ospino Este es la hombillita La gente de la historia Ya te necesitas que de detenerte Y lo que hiciste fue marcarle Si me da la vida 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 Saludos pa' mi hijo Y yo soy el país La reina La buena Que más He sido esclavo de tus besos Ahora yo soy víctima de tus recuerdos Después de tanto tiempo no pude disimular Y te confieso no te Vete a otro castro Vete a otro castro Que nunca he caído Que te pueda perdonar Tu guarda y falsa Es que te gusta Óyelo Elwin El maestro Antinodo Mano de Sarabia Los dos canto Carajo Con ustedes El Inferno El de los Pestardo 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 ¿Viene la vaina? ¿Viene la vaina? ¿Viene la vaina? ¿Viene la vaina? Me manda nota de voz Diciendo que me ama y yo Muchas veces la dudo No estoy seguro Los partidos Los partidos A la vez 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 Seguro que sea real su amor Me manda nota Saludamos a la cantuja Palenquero Blanc Oye mi hermana Puro Imperio Me manda nota Me manda nota de voz Diciendo que me ama y yo Muchas veces la dudo No estoy seguro No estoy seguro No estoy seguro que sea real su amor Me manda nota de voz Diciendo que me ama y yo No estoy seguro que sea real su amor Me manda nota No estoy seguro que sea real su amor Me manda nota de voz Diciendo que me ama y yo Muchas veces la dudo No estoy seguro que sea real su amor No estoy seguro que sea real su amor No estoy seguro que sea real su amor Me manda nota de voz Diciendo que me ama y yo Muchas veces la dudo No estoy seguro que sea real su amor Y mamás notas de voz Diciendo que me ama yo Y el champón de ese ladrudo No estoy seguro que esta regresando Y mamás notas de voz Diciendo que me ama yo Muchas veces la dudo No estoy seguro que sea real su amor